King Records Hay muchos que pueden quererte Pero ninguno te quiere a mi manera Y no queremos pero no hacemos daño Tus misterios nos volverán extraños Yeah, romantic style Yeah Estoy intentando olvidarte Y no volver a buscarte Este amor es un juego, mami Y se interpuso la gente Y estoy intentando olvidarte Y no volver a buscarte Este amor es un juego, mami Y se interpuso la gente Yeah, tú eres un mal necesario Este amor no tiene fecha ni horario Me preguntan por ti todos los panas en mi barrio Y pienso en ti cuando salgo al escenario No es normal que yo te quiera como yo te quiero Mi corazón, mi mente en un duelo Pienso en ti cuando miro al cielo Me siento frío, me siento hielo Y es que es por ti Todo lo que hago es por ti Ya hay otro que te hace feliz Pero cuando tú estás sola Y pasan las horas Me llama y me dice baby please Mi corazón, mi corazón no quiere de tus mentiras No, esto es una trampa suicida Y por eso yo Estoy intentando olvidarte Y no volver a buscarte Este amor es un juego, mami Y se interpuso la gente Y estoy intentando olvidarte Y no volver a buscarte Este amor es un juego, mami Y se interpuso la gente Desde hace tiempo no te veo Para esta fecha siempre buscaba cumplir todos tus deseos Sabes que ya fui tu primero En el baño del colegio teníamos un rincón del cielo Toma, dime la verdad Sé que tampoco tú me puedes olvidar Y que también tú tienes la necesidad De repetir lo que hicimos en tu unidad No importaba el lugar Siempre había un espacio Para hacértelo bien rico y despacio Mamacita tú no llevas el espacio Y a mí me gusta amanecer en tus brazos Y mi corazón No, no quiere de tus mentiras Esto es una trampa suicida Y por eso yo Estoy intentando olvidarte Y no volver a buscarte Este amor es un juego, mami Y se interpuso la gente Y estoy intentando olvidarte Y no volver a buscarte Este amor es un juego, mami Y se interpuso la gente Dímelo, baby Romantic style De corazón a corazón Baby, baby girl Benedetti y el cantante del ghetto Dime coque King record, mi amor Los rayos con los rayos, mi amor Cocaine Cocaine, yeah Y siärtulo, nospeed iseu Con los rayos con los rayos No effectulations en los rayos con el danse No、 no sé Contribu �hoo